Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a su canal Vigilante Bilingües. En esta ocasión les traigo una serie de palabras que traducen lo mismo, más su escritura es totalmente diferente entre ellas, y fuera de eso su significado no es igual. ¿A qué me refiero? No es lo mismo decir land, que significa tierra, a decir hurt, que también significa tierra. Pero la primera es tierra de sacar con pala, tierra de trabajo, tierra de un derrumbe, ¿cierto? Mientras que en la otra nos estamos refiriendo al globo terráqueo. Así todas dos traduzcan tierra. Entonces, vamos a ver otro grupo de palabras que también traducen lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo aquí, las dos dicen enojado. Esta primera, las dos dicen enojado. ¿Cierto? Si yo digo que una persona está muy enojada, puedo utilizar angry. Angry, primero que todo, no lo vamos a confundir, si lo pronunciamos como con una especie de H, que en inglés es la J, entonces lo podríamos confundir con hambriento. Hambriento sería hangry. Hangry. Mientras que aquí vamos a decir angry, como si hubiera una especie de A o de E. E-A. Angry. Angry es estar enojado. Entonces vamos con un ejemplo. Muy simple. De my mother, mi madre, is angry. Mi mamá está enojada. Si mi mamá estuviera muy enojada, muy enojada, yo podría decir very angry, muy enojada. ¿Cierto? Es un poquito más enojada que enojada. Está muy enojada. Pero si realmente mi mamá lo que está es furiosa, o tiene mucha rabia, entonces ella utilizaría mad. Mad es enojado, pero es más enojado que angry. Entonces ahí sí realmente diría she is mad. Ella está enojada. O sea, no le hablemos que de verdad tiene mucha rabia. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia. Aunque usted puede utilizar este, o puede utilizar este. Pero si queremos resaltar mucho la rabia de una persona, o el enojo de una persona, lo más común es que utilicemos mad. ¿Ok? Bueno, vamos con la segunda. Word significa lo mismo que time. Los dos significan tiempo. Pero esta se refiere al tiempo, si está soleado, si está haciendo invierno, si está lloviendo. O sea, refiriéndose al clima. Cuando vamos a hablar de clima, utilizamos este. ¿Cierto? Significa tiempo, refiriéndose al clima. Mientras que este significa también tiempo, pero refiriéndose más que todos como a la hora. ¿Ok? Vamos con un ejemplo aquí arriba. Decimos, Word is nice today. Propósito pues que hoy está haciendo mucho solecito. Entonces decimos, the word is nice today. ¿Cierto? El tiempo es agradable hoy. O está agradable hoy. O está agradable el día de hoy. O está muy bueno. Entonces, este se refiere al clima. Que salimos, vimos que está haciendo solecito, muy rico. Entonces, vámonos a pasear. En cambio, time significa tiempo, pero cuando vamos a pedir la hora, cuando de hora, se refiere. Por eso el famoso, what time is it? Por ejemplo. Aquí no estamos diciendo que clima es, estamos diciendo que hora es, what time is it? ¿Ok? Entonces ya quedó clara esta diferencia entre estas dos. Acá abajo, away significa lejos. Y far también significa lejos. Pero far es más lejos que away. Yo puedo decir que yo trabajo lejos, pero sí, es algo aquí dentro de la misma ciudad, por poner un ejemplo. Entonces, en ese caso utilizaría away. Pero si mi hijo, por ejemplo, vive en Panamá, entonces ya es más lejos. Entonces ya utilizaría este. Pero si realmente yo quiero utilizar una palabra más lejana, ya no utilizaría esta ni esta, aunque esta está bien. Pero la unión de las dos nos da más distancia. Entonces yo puedo unirlas y colocar far away. ¿Ok? ¿Vieron? Lejos, esto es más lejos, pero esto es mucho más lejos. O sea, más lejano, la unión de las dos, far away. ¿Cierto? My mother, my mother, si otra vez con mi mamá, mi madre lies far away. Mi mamá vive demasiado lejos, o vive muy lejos, o vive lejísimos. ¿Ok? Far away. Es para que la tengamos en cuenta. ¿Ok? Vamos con estas otras. Sick. Sick significa enfermo. Y ill, ill también significa enfermo. Pero sick es mucho, perdón, ill es mucho más enfermo que sick. O sea, aquí en sick, todavía puede tomar droga y salvarse, pero en ill, ya no hay nada que hacer. Está muy enfermo. No mentiras, todavía puede hacer algo. Pero de hecho, está muy enfermo, está muy grave. Entonces, esta es la diferencia. Sick lo podemos utilizar para alguien que esté muy enfermo. ¿Cierto? My sister, mi hermana, es very sick. Es very sick. Si mi hermana se agrava, ya estaría very ill. Ill. ¿Ok? Entonces, este es más grave que este. Vamos con esta otra. Sky. Sky es cielo. Y heaven también es cielo. Las dos significan cielo. Pero sky se refiere a cuando miramos hacia arriba y vemos el firmamento. ¿Cierto? Firmamento. A blue sky. Un cielo azul. A blue sky. Un cielo azul. Sky. Mientras que heaven se refiere a los que son o somos creyentes. Creen en el cielo. Este es en el cielo. Pero el cielo donde está Dios. Heaven. Este es muy diferente. Sky es cielo. Pero como firmamento. Y heaven es cielo. Pero donde está Dios. Entonces, digamos, God is in heaven. Esto me recuerda a un disco también. God is in heaven. Dios está en el cielo. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos un grupo de cinco palabras que traducen igual. Miren aquí. Enojado. Tiempo. Lejos. Enfermo. Y cielo. Pero que tienen una notable diferencia a la hora de traducirlas. ¿Ok? Entonces, espero que las practiquemos. Que les haya servido mucho el video. No olviden visitar mi canal Vigilante Bilingües. Hasta la próxima. Si yo leyo. Vigilante Bilingües. Vigilante Bilingües.